Este es el TGL de Go Level, Luis Avali y la casa, son de ella. Oye Choco, te vamos a contar la historia desde el principio. Voy a ver un poquito de libreta, ya no tengo metas a prenderme esta mierda. Oye, dice... Y me mantengo firme, pueden decir lo que quieran decirme, pero este año no se me va hasta que me firme. Gracias a mi vez se ha podido instruirme y ser bastante astuto para cuando de pobre quiera salirme. Y desarrollé destreza, por eso mi letra pesa y tu firmeza. Queda toda rima que aquí se expresa, el que se ponga tarde o temprano, pero le toca y sin ropa amanece en el monte, con vos que en boca sea real. Tíreme si voy a tirar, no te me pongas nervioso, oye, dice, haga ya, aquí en la moda te digo que nadie es Superman, pero es lo mismo un lápiz, una libreta, tú es igual. Empecé a tener ventaja por tirar la lente, va para acá. En mi mente las rimas se trabajan, cógelo suave papillo, que voy a dejarte triste como Kiko, estamos locos de que es de la mierda uno. Estos loquitos, mi frío, botando chispa, apunta o en la lista. Esto es pa' mí como el más jugar grisca, la página ahora se arisca por la salida de un nuevo artista. Así que to' tenga las libretas bien listas. Vamos hasta ahí, un poquito nada más, un cortecito pa' que, pa' que se orienten. El tío y él, oye, dice los famos Umbri, dice los gris, dice los mini, dice los off-soft, oye, y seguimos. Ojo en medio corte, yeah, dice, oye, hacker dice fundador y yo digo exterminador. Ahora los papeles todos se te cambian de color, no va a dejarte que te lleve, así que tenga que mandarte martes o jueves. De verdad, papito, no se dice atreve, pues yo tengo mucho estilo. Ay, yo no vacilo, improviso de momento y me quedo bien tranquilo en casa fumando pasto. Tranquilo, siente el impacto en esta pendeja, papito, estoy curado de espanto, yeah. Dice que esto es famosa freestyle. Mátalo, que seguimos.